Pónganse los patines Pónganse los patines No, eso no viene ahora Yo me desayuné ahorita, estoy lleno Yo me desayuné hace un rato con cuatro huevos Dos plátanos, un aguacate Imagínense yo meterme en el rato Pero ven acá Santos, bienvenidos A otra entrega A una entrega muy especial de lo que es Rulay Cívica, la materia del pueblo Dándole la bienvenida al verano, ¿no verdad? Que abra, que fluya Nos encontramos en compañía de un personaje Pintoresco Y Que a la gente le gustó mucho Su ¿Cómo se podría decir? Su espontaneidad y su naturalidad Su filosofía de vida Se fue a vivir en las redes sociales Con una filosofía de vida Mark Zuckerberg Me lo tiene que mamar a mí Con esta vida que yo llevo De relación espiritual Donde él decía que Mark Zuckerberg En ese momento específicamente Tenía que hacerle seso oral al loco Vamos a recibir Tenía que Sucionarle el escroto Vamos a recibir Con un fuerte aplauso A Chiquitín Viral Que está con nosotros hoy aquí Maestro, bienvenido Gracias, gracias Bienvenido Rulay Cívica, la materia del pueblo Un placer Haberlo conocido acá En una forma orgánica Nos conocimos acá Y fluyó todo Entonces ahora estamos Haciéndole un Un postcard a los muchachos Del universo Madre, usted sabe que Nos consideramos fans de usted Desde antes de conocerlos Porque Perseguimos muchas de las filosofías Que usted Emana Porque En el tiempo En el poco tiempo que le he tratado Me doy cuenta que Hay muchos de los pensamientos Que nosotros tenemos Aunque hay una diferencia de edad La grasa también Pero nosotros perseguimos siempre eso Pero como que hay diferencia de edad Mi hermano Usted lo que está viendo Es cana aquí Y aquí también Entonces Yo soy muy joven No puede ser Lo buenísimo dijo que usted No, pero venga acá Eso no viene a ver Es un joven Es un joven Es un cuerpo viejo No, claro Un joven Es un cuerpo viejo No, pero venga acá Oiga Entonces encontré Encontré Lo que yo andaba jugando Tu padre perdido Mi padre perdido Ya Maestro Y nos gustaría saber De dónde usted viene Cómo, cómo, cómo Cómo usted inicia El largo recorrido En la vida Ok Lo mío es Algo simple Y humilde Yo vengo de De una familia dominicana Acá Nativa del Ensan Yosama Mis padres Mi mamá Una mujer luchadora Del campo Una mujer que se dedicó Al negocio De colmado Carnicería Y ahí creyó Cinco hijos Un emprendedor Yo soy uno de ellos De los varones Yo soy el más pequeño Entonces nada Después cuando nací Me agarraron los abuelos Y se enamoraron de mí Porque yo era un gordito Con dos hoyitos aquí Fresco Gordito fresco De chiquito De chiquito Entonces Entonces Me agarraron el abuelo Y la tía Me agarraron Y me amarraron ahí Entonces Me crié con mis abuelos Fantástico Unas personas Increíbles Que me gustaría Que bajen del cielo De nuevo Porque me apoyaban En todo Ahí no había un no Apoyadores Ahí no había un no Ahí todo era que sí Me siento identificado Me crian mis abuelos Y yo digo que los abuelos Deberían ser eternos Ah mira Para que lo sepan Un sentimiento Que no sería complicado Ahí no había pela Ahí no había cocotazo Ahí no había nada Ahí lo que había era amor y cariño Los abuelos malcrian A mí El caso mío fue diferente Yo una vez me robé Debajo un pañito A mi abuela Medio peso Y me quemé la mano No porque ya Tú estabas robando Tú estabas robando Sí No, no Entonces tú me vas a decir Que tú no metías la mano Debajo el pañito Yo lo levanté Para una chiquito Y todavía me duele Un palo que me dieron por ahí No pero todo eso También ayuda Ayuda A encender Que es lo malo Y que es lo bueno Lo bueno y lo malo Entonces usted se crió En Santo Domingo En Santo Domingo En Santo Domingo En Santo Domingo Y tenía una tía Hija de mis abuelos Hermana de mi papá Que ese era un militar ¿Será así una gilés? Sí Sí Esa tú dejabas una chancleta De que por ahí Había que recogerla Y esa siempre estaba Arriba de mí Tenía unos guantes puestos Yo y ella siempre Entonces nada Me crié en mi barrio Ahí en San Yosama Muy querido Porque mi mamá Tenía carnicería La conocía a todo el mundo Una mujer de trabajo El viejo mío Viajaba para los pueblos Le gustaba su trago Pero mamá Me crié con los abuelos Ya No que si el viejo Hubiera estado a cargo De esos colmados Tú hubiera tenido un hermano Tú lo sabes verdad Porque los colmaderos Son los colmaderos Los polleros ¿Y cuáles son los otros? Eso es todos los días 24-7 Que hay que dar Leña Y antes que salte ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre es Fernando Batista Fernando Batista Me apodan Chiquitín Viral El monstruo El monstruo de New Jersey Háblame de ese nombre Chiquitín Viral Porque de chiquitín Chiquitín Porque de chiquito Chiquitín viene de un amigo mío Se llama Edwin Mercedes Un empresario allá En New Jersey De la compañía Audi De los carros Audi Oh sí Entonces Él siempre Somos panas Siempre hemos estado conversando Y tenemos muchas ideas Ese día que hice el video Estaba como el coronavirus En su buena Está todo el mundo asustado Sí Está todo el mundo asustado Yo tengo un carrito eléctrico Por allá Yo me quito mi camisa En el verano Y comienzo andando en los parques Echale a las palomas A las ardillas Alimentos Perdón Entonces nada Hice el video Porque Mark Zuckerberg Perdón En ese momento Donald Trump Lo había llamado A la senaduría A declarar A declarar ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue Facebook Instagram YouTube Y WhatsApp ¿Por qué se fue Esas 5 o 6 horas En Estados Unidos? Entonces Eso Yo lo estoy oyendo En la noticia Y veo que Donald Trump Dice que tiene que venir Que ese era el momento De ese tigre Que es rajatabla Y Mark Zuckerberg Tuvo que ya Entonces ahí Agarro yo Digo Mark Zuckerberg Lo tiene que mamá mí Porque Mark Zuckerberg Tiene un estrés ahora Que el mundo Porque era el mundo Yo lo iba a ver A testificar Porque se fue Porque Mark Zuckerberg Es el dueño del mundo Del universo Uno de ellos Ese es el dueño Porque tiene Las cuatro Las cuatro compañías Más fuertes Ellos manejan Toda la data El mundo entero La data Maneja la data Bueno Es una élite Que hay ahí Entonces nada Maneje ese video Se lo mandé A mi amigo Y él me dijo Te voy a hacer viral Pero yo nunca Le puse atención Y se lo mandó Unos panas Por whatsapp Él tiene aquí Y comenzó Esa vaina Chiquitín Chiquitín Viral Y se fue Entonces fue Corriendo Pero más que la pudiendo Llegar al tema Del video Chiquitín Que quise ya sabe Cómo fue a parte De su niñez Su adolescencia Espectacular Gracias a Dios Hasta esta edad que tengo Que tengo 60 mil 60 mil millas Y no de Paje Coco 60 mil millas recorridos He vivido la vida Con ese Dios bendito Una vida Maravillosa Una vida muy Muy bonita Muy Humilde Llena de sabiduría De gozo De felicidad De todo He tenido Y en su adolescencia ¿Cuál fue su primer contacto Con las chicas? Yo era un tipo Medio Medio ¿Cómo te explico? Picaflor Yo era medio Medio Picaflor Yo era medio Picaflor Y entonces A tal edad que tengo Fue que yo le dije a Dios Que me quitara Esa picaflor Entonces Me la quitó Me la quitó Me la quitó Me puso tranquilo Me puso Un nivel De tranquilidad Y bueno Hasta ahora Estamos en tranquilidad Aparentemente ¿Y a qué edad Fue la primera vacuna De mejor loca? No Eso ya a los 15 años Estamos rodando Con la Secretaria del barrio Sí Sí Con la secretaria del barrio Está en vivo Está en vivo Así es Así es Nosotros lo hacemos Nos están llegando Todos los productos Con la secretaria del barrio ¿Y por qué la secretaria del barrio? Porque son los que le dicen Que la ¿Se puede decir? Sí La chopa Pero usted tiene que decir No Nosotros le hicimos Cuero de cariño Ah bueno Entonces yo me tiré Un par de chopas Un par de chopas Para mí Pero como yo era El hijo de la La carnicera Y de la Y de los colmados Yo andaba bajo perfil Entonces yo lo que hacía Era Que le decían Los colmados Te paro en el Asia El hotel en el Asia El mejor chopan El mejor chopan El mejor chopan De la capital Lo venden en el Asia En el Asia En el Asia Ahorita yo cambio Ahorita yo cambio Y entonces Yo nada más decía así Porque no me quería Como quemar Yo le decía Bebé en el Asia Y seguía bebiendo Con los panas En el esquina Y en el colmado Entonces ya Ya se metía en el parque El parque Osama Ahí Ahí en el parque De la Panamá Exacto Frente de la Panamá Y entonces ahí me esperaba Y de ahí no íbamos Ahí no había luz Pero yo no casi Abrazado De ahí para allá Entonces ahí estaban Los chinos Que eran panamíos Que compraban Carne en la carnicería Yo conocía El don de ahí Que murió Él murió el don Era pues ruling Ese don Era un tigre Sí un tigre Él se iba Él se iba Para China Para el año Para el año Para el año nuevo Chino Y me decía Que allá Él se desacataba Él duraba el año entero Trabajando aquí Y allá se perdía Si no no Buena gente Porque como él le compraba A mi mamá Eran panas Ahora fíjate Para que tú veas Lo que es lindosincrasia China Los hijos de él Se criaban detrás Del counter Atrás Ajá Pero nunca Esos chinos Nunca fueron cuero Ni puta Ni nada No No son cuero Los chinos No Eran tipos Que estaban criados A una manera Dentro de él No Los chinos Los chinos Son casineros Yo me iba para allá Entonces ahí estaban Los famosos Reservados Claro Una cortina Una vaina Que tú abrías Y sacabas Nosotros te metías Para calentar motores Dije la amiga Pero yo estaba allá Full Y de ahí subían O de arriba Mierda Esa vaina Me gustaba Ser el hobby suyo El hobby suyo No yo vivía ¿Con cuánto lo hacía Chiquitín Con un cincuenta En ese tiempo ¿Cuánto se encuentra Un rey? Un rey Sí Tú vas a comprar Una cervecita abajo Y de ahí te ibas Para allá Para arriba Para el grande liga A majá Y usted se graduó Estudió Yo fui una persona Que aquí terminé Mis estudios Bachiller Ejemplo Allá estudié Ventas En Estados Unidos Sí En Estados Unidos Yo me dediqué a las ventas Después ya tuve Mi propia compañía Pequeña De limusina VIP En downtown New York Y de ahí fue que me provocó esto ¿Usted manejaba Manejaba una limusina? Tenía un par de limusinas Ahí que nos jugaron Yo renté una Para un video Una vez ahí en downtown De ahí fue una suya Una homel blanca No eran negras Eran negras Ah no Yo renté una homel blanca Fue una vez Se picaba ahí Mierda Estos tigres Ya ese negocio La dimusina todavía Persiste Se está volviendo Porque el coronavirus Lo eliminó Prácticamente Sí, sí Ahí se picaba Su A los platos A los arroz ¿A qué edad Estuvimos en Estados Unidos Viví? ¿Cómo? ¿A qué edad Estuvimos en Estados Unidos Viví? Bueno yo me fui a vivir A los 28 años En Estados Unidos Ah pues se fue ya Un hombre Un hombre No yo era un niño En ese tiempo Bueno yo soy un niño Todavía Tenía ahí un hombre No Yo planifique Mis hijos A los 30 31 O sea Usted se fue A los 28 De aquí del país Y no se casó aquí Entonces No No, no, no No daba tiempo Bueno Oh sí Espérate Espérate La ex mía Que me llevó para allá Porque ahí no hay ¿Por qué lo llevaron? Lo llevaron Lo llevaron No importaron Me llevaron para allá Yo trabajaba En el Sheraton Yo era grupiera Y entonces la doña Cuando me vio Volvía de un hermano mío Y cuando vio Dejo ese Yo me Me flechó Y eso me lo llevo yo Y así fue ¿Y te hizo los papeles? Bueno Ella empezó a hacer sus cosas Yo a veces me incomodaba Con ella Porque me aparecían Todos los weekendes Todos los viernes Y yo Espérate ¿Qué pasó? Entonces me dañaba los planes Entonces me aparecí Yo me acojonaba Pero ya al final del día Ya de la noche Yo borracho Tenía que Ya tú sabes Este hermano Pero en el tiempo Que usted estaba aquí ¿Cuál eran los locales Que usted visitaba? Tú sabes que yo era Un chamaco Del Ensancio Sama Local Porque había un par de sitios Espera Estaba Zapil Elvis Ajá Eh ¿Qué más había ahí? Un candy Para ir para San Vicente Candy No me tiraba Para Las Vegas Las Vegas Candy Ahí el águila Un hermano mío Que le gustaba mucho la calle Y entonces nos tirábamos Para allá Y nada Fue un momento Oye Que no se olvida Que no se olvida Hasta que Logré irme para allá Allá tuve un pequeño Restaurant Los sobrinos Restaurant Con una tía Mienta Batista Que le mandamos saludos 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 Sacana Y entonces Después de ese restaurant Cogí cinco años De pelas Pues yo era que cocinaba Ah pues usted sabe Tire el alto Ah pero van a calle Sin chef también Que durísimo No pero yo creo Yo creo Yo en las redes allá Por los youtube Me llaman Felcho Gourmet también No pero es lo que yo digo Coño es que son Es demasiada coincidencia Cuidado No ventas Y Si si yo creo que hay Mucha coincidencia Conmigo Porque yo aparte Me gusta cocinar Tenía restaurantes Le gusta cuerear Como así cuerear Mi hermano Esa palabra Ok yo te voy a hacer una pregunta Y me disculpa Enamorate Enamorate En verdad Es un sinónimo Es muy enamoradísimo No Con cortar un picarón Un picarón Eso fue lo que hice Deja dicho Cortejar chica Está bien Perdón Público Le pido perdón No ventas no cuerero No ventas cortejas Un cortejador Me equivoqué Escúcheme Mira Tú sabes Mira Por favor El término que yo te he Prove acá No 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 Esto se acabó ya Alfred No te traigas 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 Es como cortejador No es que no Cuerero es una persona Que utiliza Prostituta No 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 Salud señores Es que el término De hombre en sí De cuerero Eso es Es feo Maestro Entonces usted ya Después que llegue a Estados Unidos Como Porque La primera vez Que yo quería ir a Estados Unidos Desde chiquito Yo fui grande Ya yo fui Como con Como con 25 años Fue Como con los 25 Parecido a mí Un chismado Como a los 26 26 27 No Si a los 26 27 Y después que yo fui Ya como que no me sentía No me gustaba No me gustó Estados Unidos En verdad La primera Ya después La primera vez Que fui Ya yo iba por compromiso Pero y usted Su experiencia Bueno yo Gracias a Dios Pude llegar allá Con mi familia Mis tías Mi hermana Después llegó mi mamá Mi papá Y disfruté todo eso O te disfrutó Yo tome mi familia Ya Nosotros somos una familia Bien unida Y somos personas Que nos respetamos mucho Y nos queremos uno a los otros No tenemos ningún tipo de Nunca de problema No hay nada Ahí no existe eso Ahí existe la conversación Pero allá Mi padre y mi madre Vivieron allá conmigo También Mi mamá Como era una mujer De trabajo Nunca disfrutó Aquí En su En su En su juventud Y eso Siempre se dedicó A trabajar Por los hijos Entonces nunca disfrutó Yo creo que mi mamá No conocía ni el malecón Vamos a decir Porque era trabajo Pero cuando llegó allá Cambiaron los papeles Ahí agarré yo Agarré la batuta Por donde se agarra Entonces la comencé A convertir En una reina Digo venga Vamos a Vaya para los malls Y vaya para acá Y venga para los buenos restaurantes Y veamos por aquí Y vamos a cocinar Calidad de vida le dio Calidad de vida Me la llevaba para Miami Y digo acuérdese De una cama Ahí en un hotel Un sombrero Tiraba fotos La ponía Un yaquil La montaba Cosa que nunca vivió Entonces Conmigo vivió Esa experiencia Con uno de los hijos de ella Mi mamá me quiso mucho Yo también Era una mujer Siempre tenía un temperamento Muy agradable Todo el mundo la quería Y era una mujer Muy humilde Y ayudable Al ser humano Ah eso muy eso Allá se me pegaba Se le pegaba a la viejita Del barrio Las amigas de ella Así Pegada a la carnicería Angelita No hay carne La vieja me agarraba Un par de libros Coman Esa era la vieja mía Ese tipo de personas Hay un dicho que dice Que El que no vive Para servir No sirve para vivir Esa es la palabra Más fuerte que hay Y yo lo aplico Yo trato de aplicarlo Al cien por ciento Siempre Yo también No importa el resultado No importa No importa A mi yo no Yo no ando en resultado Yo tampoco Yo no me hago en la obra Si yo me siento Que puedo servirte Yo estoy para eso Ese soy yo Y me rodeo de gente Que tratamos Con cierto filtro Porque tampoco Porque tampoco Que le estamos dando A todo el mundo Que no llegue Porque esto está complicado Porque la energía Porque uno tiene que cuidar Su energía Y yo sé que usted Es una persona Que usted ha vivido Como quien dice La vida Como usted ha entendido Que se vive Que se vive No verdad Porque cuando tú te crías Con mucho amor Y te crías Con gente que te quiere Alrededor El corazón tuyo Bueno Y la mente Entonces Ahí tú vienes Yo vengo de ayudar Por mi mamá Que era la que más Fluía en él Ayudar al ser humano No le importaba Que Mi mamá Cocinaba En una En una olla Como no tenía tiempo Hervía las carnes Hervía Cocinaba Dejaba ahí Diez libre Si metiste Diez libre de carne Arroz, habichuelas Cinco Y venían los vecinos Los muchachos del barrio Dos, tres A comer también Claro Está bien Eres Tirocampo Yo en mi casa Que ellos lo saben Donde yo me crié En mi familia Le dicen la casa grande Porque es la casa del barrio Ahí siempre ha vivido gente Que no es ni familia De nosotros Ni tiene que ver Con nosotros Y se criaron ahí Amigos míos De infancia Nos criamos ahí Y somos hermanos toditos A la fecha todavía Sigue siendo así Es como que La vocación Está en la gente ¿Me entiendes? Entonces hay gente que Entiendo que De lo que tú careces Eso es lo que tú muestras Eso es lo que tú das Ya ¿Me entiendes? Si usted es malo Fue porque Porque con usted fueron malos Por ejemplo Yo no sé ser malo Yo quiero ser malo Como dice un amigo mío De allá de mi Jesse Saluda Royce Me dice Tú no puedes ser malo Fernando Por más que tú quieras Tú no puedes Tiene un corazón Muy grande Es que ya el mood De usted Es un mood De alegría Mira cómo está Aquí tú El que le pasa por el lado Ey, ey Ve acá Te dais de cuenta Yo le llegué Desde el primer día Que yo lo vi Yo le llegué Esa es otra cosa Por ejemplo aquí mismo Por eso vengo aquí Porque aquí hay una relación De humanismo Que me gusta A mí llena A mí Yo puedo andarme de la gana Aquí Claro Estaba ahí En Boca Marina En el otro Toda esa vaina En el Punta Cana Pero me gusta aquí Aquí te tiene el roce Con la gana Mira yo tengo un video Del año pasado Donde yo agarré Todos los panamíos En el San Yosama Y hice Mondongo con patevaca En el esquina En mi casa Y dije ¿Cerveza? Baño de pueblo Todos los panamíos Y todos los tigres A comer mondongo Con patevaca En el esquina En mi casa Y eso se que no Yo me imagino Oye cuando usted llena Un teatro Porque este bueno Sí Claro Y porque lo quiere El poder de comunicatoria El artista tiene que vender tickets Entonces yo agarro Y me senté en esa esquina Ahí donde mi mamá tenía carcería Y ahí había Todo el mundo Comiendo de que Patevaca El baño de pueblo Sabe que yo Yo tengo una curiosidad Y es que usted habla Como los cubanos Tiene como un acento cubano Y usted comunica Bueno chico Yo te voy a decir una cosa Chico A serie A mí se me pegó eso Allá en En West New York Allá en New Jersey Porque Tenía muchas amistades Cuando tenía el restaurante Prácticamente De la gente que más Asistían a mi restaurante Eran cubanos Eran cubanos Entonces Ahí Entró una señora Pidiendo trabajo Yo la vi muy rozagante Muy bonita En ese momento Pero largo Y no Ella Me andaba Ella se ruborizó Sí Porque yo estaba Yo era un tipo Uno bigote Pelos negros Todas mis vainas Siempre estaba en che ¿Tipo estaba siempre re No Porque yo corría mucho Me gustaba correr No pesa No se lo corría Yo corría mucho Tal Y ella fue ya De que Yo tenía un letrero Que se necesitaba Un ayudante Cuando ella llega Dijo Bueno yo quiero ese trabajo Yo la veo Yo digo no Pero Yo por dentro de mí Dijo no Pero esta mujer No puede entrar Ahí a la cocina Y cojo Está muy dura Es para la caja Es para la caja Es para la caja No como nosotros Nosotros queremos Llegar al sitio Ya que nos pongan Como mani En general Y hacernos dueños Del negocio ajeno Ya tú sabes Y eso resultó ahí Yo la metí de atrás Siempre la llevaba Con el Con el cuidado De que no tuviera Mucho trabajo Porque Tiene una puñita Usted estaba cuidando Usted estaba cuidando El ganado Realmente Fíjate que Para que tú veas Que ella A mí en ese momento Como que no fue tan Porque Yo soy un tipo Que camino Con las Damas Con el verbo Luego bonito Así De amor Como la colombiana Que hablan así Pero en ese tiempo Yo no conocía nada Y esa cubana fue Y me dijo Espera Está todo el mío Yo no puedo soltar Me agarro así Me metí una doble Nelson Entonces ella tenía Un carrito viejo De los 85 Entonces comenzó A enseñarme El área Porque yo no la conocía Póngame una aquí O póngale esa O póngale esa Para allá Por la otra Para acá Sí Esto va primero Esto va primero El alcohol Señores Vamos a brindar Salud Salud Ahora sí Ahora sí Ahora sí Por este video Por este video Salud Salud A nuestro director Que es el equivalente A Marzuc También Bien Mire Don Cerveza fría Aquí Nada caliente Nueva fría Ok Marzuc Me lo tiene que mamá Para que sepa Salud Mira Un saludo De aquí De la playa Mira Para que sepa Mira Mira como estamos aquí Tirado para atrás Tengo viral A ti también Marzuc Para que sepa Este momento Este momento De relación Este es Hollywood Para que sepa Entonces Don Como sigue el cuento La cubana La cubana Llega un 85 Allá Y me dice Ese carrito Yo lo tengo De nuevo Y nada más Tiene 20 mil millas Pero era un carro Que estaba Medio feito Pero 20 mil millas Era un carro Que no se había corrido Yo tenía planes De venir para acá Habían salido Los papeles Quería venir para acá Como para botar Ese golpe Y que venía aquí Explotar Y que cerveza A los tigres Tú sabes Entonces Cuando ella me ve En ese afán Me dice Mira Tú tienes carro Y yo digo No Me dice Mira Vamos a hacer algo Entonces Fue los dos días De estar trabajando Coge ese carro Véndelo Y en lo que tú lo vendas Coge el dinero Y te va Yo digo ¿Cómo? Yo te lo había dado a ella No El dos días Dale Cariño Tenía Presencia Especial La había prendido En candela Oye Entonces La muchachona cubana Que la madre de mi hijo Rosita Un saludo ¿Se le dio piña de historia? Ahí mismo Y no le hagan a Lucas No le hagan a día ¡Eso! pero yo lo juro de esta vaina a tu le gustando también el tiempo alto en barriga tipo mi cara vivo tuvo fuerte una pierna así que tenía me rompia yo quiero oye me del carro y yo lo hago papá y le pongo un letrero se vende al otro día lo vendo al otro día en 800 pesos eso fue el 94 95 por 800 dólares en el 95 digo yo bueno 20 mil millas aquí hay un pasaje y hay cuarto país para allá yo tengo unos chelitos entonces al otro día ella bacanamente se aparece en un eclipse del año rojo dos vueltas y me dice mera esto es para nosotros pasear digo espérate que esta vaina y esta lo que es esta vaina me regala el carro te parece un carro nuevo llegando allá con esa cabeza mala de aquí que todo es cual ya tú sabes me merece para nosotros para nada yo tenía una compañía de aire acondicionado y esta introducción bueno entonces comenzamos a andar porque yo salí del restaurante que limpiaba toda la vaina que limpiaba toda mi vaina para fregar uno caldero así yo dándole brillo un hombre que venía del chera con un saco y colbata de allá colbatín saco y colbata oye y yo me veía ahí así atrás fregando y tiraba esa vaina y me quedaba lo mierda que yo vine para acá dios mío digo por el proceso vamos y seguimos de ella comenzó a sacarme a conocer todo el área yo nada más tenía en mi mente para que hay una calle se llama tonel y avenir si la tonel de la tonel que hay tanto los moteles si la tonel yo lo mismo era y darle por aquí yo no me sabía como una callecita para meterla para allá y una vez me dice oye no me lleve para ir ahora vamos a seguir paseando yo sé que tú me quieres meter un motel pero no estamos en el carro lo vendí de los cuartos ella le hizo un trabajo social no en caoba chino una pregunta porque las mujeres radicales en eeuu tienen como esa bondad así como que son dependidas porque a diferencia de aquí bueno lo que pasa es que ya la cultura por ejemplo hay diferentes culturas del mundo tú no bregas solamente con la de aquí con esta chapeadora de aquí porque aquí es lo que es chapi chapi aquí estás una vaina y tú le pides que es normal la vaca de allá muere trabajan tienen su cuarto trabajan tiene su cuarto oye oye la mujer dominicana tiene su dinero y hacen su dirección si tú le gusta y pueden compartir algo no hay problema esas zonas de aquí que viven así nomás oye la mujer dominicana ya camina tú sabes cómo es mirando así está tirando dos y mira un pito mira dime oye tú le pides a una colombia no me miran oye tú tienes un pito y es así que asusto te me quiero que tengo el cuchillo en la boca y ahí te salen y tú me dices bueno me agujero entonces después comenzó como a a meterme como el chisme como la tía y vainita y vaina como para buscar una una división conflicto para sacarme de ahí oye inteligente si no entonces yo pensaba para ti a mí un día mejor entonces tiene que mudarte ahí me dice ella oye yo tengo que hacer un cuarto de un amigo mío y eso sin darle todavía sin darle como así me mete en el cual otro tiempo manito me mete en el cuarto cuando entregamos lo tuyo en un minuto me mete en el cuarto hay que pensamos ya oye en el cuarto comenzamos a darle una pregunta cosa tipo pasó en ese trayecto de que tú la conociste te dio el carro para que lo vaya de ms meses para todos y ante la silla y espera siempre explicó una cosa y como tú te hacías porque yo yo nunca tenía ese problema yo siempre ando con la mano montado porque mira qué pasa nosotros estamos acostumbrados a cargar y tirado y nave a veces cuando eso se da así medio largo se ve bonito como que encuentran un amorcito como bajano y como que te dejan fluir tuve como el cosito aunque se daña al final pero ese momento bonito ahora no me seguía ahora no fue tú no no yo soy un monstruo no yo doy yo doy yo doy yo doy pila de bolsa yo doy pila de bolsa conmigo oye como conmigo una rueda se cruzó no va de rojo duro no los juegos míos son violentos si ese tu papá ese tu papá que todavía tenemos 10 que la voy a traer 8 de la violencia de la yo hace ocho años yo estoy divorciado mano la mejor la dulce vida oye está divorciado y tú saber de la vida es lo mejor para tu vivir la vida a los 60 a los 60 mil yo vivo como un príncipe nadie te dice pan de va que tú va a ser y nada usted pan de vaya a su libertad o soledad no es libertad porque la soledad yo la pasé cuando me divorcié yo no estoy solo estoy con dios y ya yo aprendí a quererme yo yo me quiero muchísimo pero yo en vez de yo compartí todo mi vaina con los hijos con las mujeres yo lo comparto primero conmigo primero yo yo hago todo el centro del centro tuyo pero el centro de toda tu vida eres tú no es nadie porque hay personas que quieren que se la gobierne una mujer la vida no a mí esa vaina yo para ser porque yo vivo fíjate que no me aburro tampoco porque yo le saco al a la tranquilidad de la paz que tengo yo le saco el monito no te voy a decir que un día te medio medio down como todo el mundo pero entonces yo tengo unos equipos unas herramientas para subir ese esa adrenalina de nuevo y ponerla ahí arriba la edad la edad donde usted entendió que usted podía ser feliz con usted mismo a los 53 cuando yo me divorcié de la mamá de la hija mía cuando yo me divorcié de la mamá de la hija mía que eso era un control y celoso y toda la gente que yo me safé pasé un tiempecito ese como ese duelo y porque se pasa un duelo porque hay una costumbre no verdad entonces cuando usted hace así hoy te enamoras también yo estaba enamorado de la mamá de la hija mía colombiana que maestro usted habló que usted tenía unas herramientas y me llegó algo a la cabeza y a personas que están viendo también le llegó algo a la cabeza esa herramienta bueno bien fácil primero creerle a dios y tener fe eso es lo primero lo primero que usted tiene que hacer agarrar y comenzar a hablar con él es de iglesia ya se siente en su cama donde sea un cuarto y usted comienza a hablar con dios después que usted baja esa conexión de ella que no cree en esa conexión de dios o el universo usted va a estar asarado por reto su vida a las familias todo el mundo usted podrá hacer dos pesos y vainas no va a tener tranquilidad adentro espiritual no la va a tener nunca nunca porque es el que calma la es el que calma la ansiedad espiritual dios cuando se conecta con dios la mañana que usted coge aire y le da los pulmones y comienza a meter oxígeno por la cabeza y pinc pang y un día y días y días y yo a que te quedase así con la vaina y no 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 y la conexión con el otro esa respiración que tiene que tener eso como un diario vivir como algo suyo en su vida como que algo como que todo al gimnasio en el momento tal vez no funciona que te llena oxígeno a la cabeza se te llena de oxígeno entonces esto engaña el cerebro porque el cerebro que vive engañando cerebro que meteremos mentira en esa cabeza para que cambie la logística de él porque cuando estás down o está triste o estás tú tienes que engañar lo tienes que saquearlo tienes que saquearlo entonces tú comienzas estoy bien está todo bien papá la respiración toda la vaina somos ricos multimillonarios que así mismo como te engaña el cerebro hablándole mentira a las mujeres también hay que hacerles tú sabes que las mujeres trabajan por la mentira el oído de ella si el oído de ella de mentira sí porque si tú vas muy humilde y le dice no yo tengo diez clavos aquí yo casi no puedo caminar yo tengo esto yo tengo que ya tú sabes un batón una vaina y estoy deshabilitado y te le va con esa de que con esa muera sí te va a la fau de una vez para tú le dices coño esa vaina no me ha limitado a mí en la vida esa operación con 25 clavos lo que no se puede dañar la cabeza si se daña la cabeza se jode todo pero esta vainita se la comprenó esta vaina esto comienza a decirle lo que ella quiere hoy aquí hay cuartos por pila pide lo que tú quieras lo que tú quieras con los flotes ya eso va a venir de millones entonces la mujer está maquinando ya con los cuartos ya estoy ligado pero esta es la pobreza oye de una vez la mujer no quiere pobreza en una casa ve todos los días tu casa ay mi amor te he cansado y no me pagaron la quincena y esto vaya a la semana se va para que sepa la mujer es que la mujer es la mujer en su naturaleza claro el hombre también el hombre también pero el hombre menos el hombre menos más sentimiento menos proclive a muchas cosas que las mujeres y naturaleza de las mujeres hace ese cuarto mira yo tenía una tía que me decía mire mi sobrino a las mujeres del cuarto que eso funciona así con su arco y yo estoy guardado que no importa usted como casado que tipo de que cómo era el manejo el manejo mío era cuando estaba con la que me casé tuve la niña más más enamorado de la palabra de ella que la otra la otra me agarró como medio joven esto me agarró un poquito más tenía 26 de la 53 no me gustan la vieja tampoco pero vieja claro tienen las mujeres jóvenes que te prenden te chipean te pegan los cables y tú siempre está activo mantienen adrenalina adrenalina tiene que romper todos los días dos veces al día hasta 3 una como así tres veces al día claro pero cuando usted se mantiene físicamente por dentro y mentalmente bien el muñeco siempre está en actividad pero cuando usted tiene una mujer al lado suyo que lo espera rosalante bonita más irregular y perfumada y eso ya va afectadito y usted hace así y ella te da un piquito y $1211 en el cambio con el abogado pues los muñeco siempre está y te va dando masaje desde que llegaste del trabajo donde marcha y te tiene una cama y te quita la ropa y te comienza a dar masaje en los pies entonces va y te tiene toda la vaina ready agua caliente toda la vaina toalla toda la vaina eso yo lo viví los primeros los primeros meses en las relaciones me diga que las mujeres se ponen así se ponen sexy y vaina alguna vez durante años sabe depende cómo se maneje pero regularmente se va perdiendo eso no 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 eso no se puede perder porque tú tienes que porque a veces el hombre nomás le deja a la mujer no y tú que tú tienes que trabajar todo eso claro tú tienes que trabajar todo eso por un equipo si tú lo veis un día dado entonces tú aparece con flores en macanería y le da cuarto siempre voy a recortar los cuartos yo voy a volver a para el salón y la vaina yo antes llegaba con un colbatín yo coge para la otra habitación y llegaba con un colbatín en cuero en cuero en sensualidad sí pero siempre nos puede llegar con el colbatín no a veces no una poña porque tiene que aparecerte también en cuero y con medio no y que tú crees que el colbatín no era así el colbatín venía con un par de cosas o con un sombrero yo tenía un pana que se disfrazaba de Batman de Batman yo tengo un amigo que se disfrazaba de Batman uno hace toda esa vaina todo eso disparate no muchachos uno hace todo lo disparate del mundo cuando llega el momento de ya usted se ve ese divorciado hay tiempo que tiempo le tomó ahí me tomó un tirijala porque habían ya bienes habían bienes habían casa entonces yo ella se fue para su mamá ese fue el último divorcio con la hija mía chiquita entonces yo vivía como a 40 minutos del lugar entonces ya esa casa me quedaba sola ahí sí me sentía solo ahí sí me sentía solo y la niña que iba a nacer entonces entonces comencé ya tú sabes un hombre enamorado una mujer joven bonita andaba borracho se pasaba en el carro a la luna de la mañana con la música todo lo que da y guau para que oiga pero era una mujer un poquito orgullosa dura y usted no cree que esa para entrarle era un poco difícil porque había que entrarle a la mamá y a ella porque la mamá controlaba oíste metía mano metía mano mamá controlaba te controlaba para que sepa y maestro usted no cree que esa filosofía de vida que usted lleva con su edad usted dice que usted no se va a volver que no que estar soltero es lo mejor ya usted 70 75 años no requiere como de una compañía femenina no porque para que te cuide no allá están los secujón y te meten ahí te atienden como un príncipe también lo que tienes que buscar que es cuarto lo que hay que tener cuarto y los hijos míos saben que yo no necesito ninguno de ellos yo no lo necesito cuántos días usted tiene tengo dos un varón de 27 y una de 18 cuéntame si usted se casó dos veces dos veces con la primera con la que se lo llevó y la última y la cubana usted está ready yo estoy mentalizado porque yo me mentalicé para yo poder decirle eso a mis hijos y a todo el mundo mentalizado a mí no me hace falta nadie Dios y no lo digo que se oiga arrogante no sino que aprendí que usted nace solo y se va solo allá yo veo que hay personas que tienen una cierta edad y vive en un secujón y nadie lo va a ver allá yo vi una etapa que la viví hace poco donde una persona murió y era un tipo que entregaba la vida y vi que era poco poco visitado y yo dije ya en la coña estos son lesiones hermano entonces yo tengo una fortaleza muy grande yo tengo una fortaleza muy grande yo soy un hombre de roble a mí me da una vainita pero a mí nada más me aruña yo sigo no puedo parar no puedo parar si te para se te apagó la vida si usted tira en una cama mira tu operación ¿cómo fue cómo sucedió eso? esa operación yo tengo amigo mío tirado una cama con mil libras y no pueden caminar yo no dije espérate yo puedo caminar y porra paz y para hacer esto yo soy un tigre que diga abajo la cama así mano de eso yo prendo esos tornillos ahí que lo veo en fuego que eso calienta allá abajo mira ¿qué es lo que está pasando este hombre con diez tornillos allá atrás? ¿eh? ¿lo que sea el quién? ¿cómo llegó esa limitación física? oh eso me pasó a mí cuando te comenté de la limosina yo era subcontratista para otra ajá entonces ellos me mandaron un domingo a llevar unos chinos con veinticinco maletas de esas maletas de que son como para esos bultos chinos los bultos chinos no que son cuadras pero duras ah tienen metales así eso ellos tenían como una vaina de música y eso me tocó en el van de downtown ahí de la quinta avenida recoge a esa gente solo subir al van y llevarlo allá al Jeff K al aeropuerto John F. Kennedy y bajarla de nuevo ahí sentí porque yo pensaba que era Superman en estos tiempos sentí ese le jaló entonces llamé a la compañera y yo me voy a mi casa porque sentí un jalón en el tren de espada bla 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 y no me siento bien me dijo ok trae la van ahí empezó como el proceso de de esto aquí a los tres días un doctor le dije el doctor coge una vacacioncita de dos o tres días tomate de los tainos tomate de buprufen y de ahí para acá mira donde estamos o sea en la playa tres años con terapia operaciones una operación de once horas y el mismo día que me operaron me pusieron a caminar cuando es el tigre y me dijo tiene que caminar yo no me sentía a la pierna mejor no tiene que caminar y no caminaba y no caminaba nunca y me agarraron entre cuatro tigres tiene que darle movilidad a los pies me movieron aquí para allá y ese proceso yo durmé un rehab aprendiendo todo caminar y todo pero y sin hacer olvido en ese tiempo no estaba en eso no porque era mal dolor era un dolor y el dolor te baja te tumba el muñeco yo tengo aquí tengo un amigo mío que el muñeco se le tumba cuando se le ríen se sigue duro cuando se están riendo se le cae el muñeco ¿cuánto tiempo se duró hoy nativo ¿cómo es? ¿qué tiempo se duró hoy nativo fuera del mundo fuera del radar del ñemeo te voy a ser sincero porque por ahí llegó la pandemia y toda la vaina me fui casi un año en esa vaina ¿cómo así? sí sí porque mira qué pasa ¿y usted está vivo? sí lo que pasa es que las pastillas también son fuertes y te 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 quitan el el deseo el líquido te bajan el líquido es que tú no tenés es que te desconectan te desconectan te desconectan te sacan por el dolor de ahí atrás yo soy un tipo que toma pastillas para poder andar claro y muletes de todo yo tengo los muletes por ahí las sorteo ahí porque estamos cerca aquí pero tú sabes que para nadie es un misterio de que en la actualidad se utilizan se utilizan muchos estimulantes sexuales claro usted utiliza Ciali Viagra cosas así es porque hay que darse un booster porque tampoco que son 60 y 60 mil yo le doy una equinita una mordita una patita le doy una patita hay que tocarse humildemente si no yo le doy una mordita como para durar más para gozar más es porque el pelo ahora ya tú sabes está un poquito que yo que pan tirate y como que el muñeco se quedó ya como medio pero cuando se pone mongo hay que ponerlo justo cuando tú tiras con los otros pa la patita se hace así pero se queda como medio despierto si es que lo que es yo tengo una curiosidad alguna usted se ha sentido enamorado a un nivel que esa mujer tiene poder sobre usted que usted no quiere mirar para otro lado si y como terminó eso terminó un poquito drástico al principio pero ya no pasó nada la mamá y la hija mía y que pasó me enamoré primera vez que me enamoré me enamoré enamorado la quería como fue un flechazo la primera vi que fue la cubana colombia la colombiana yo 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 vendía carros en la calle yo tenía un líder en la calle entonces iba a sacar una una fotocopia de los títulos porque siempre se vendían ahí yo siempre vendía cinco y seis carros la semana en la calle y cuando entré al negocio de la que me sacaron una fotocopia estaba ella ahí y cuando yo vi eso yo dije mierda ella estaba ahí pero esto es lo mío esto es lo que yo ando buscando y yo soy insistente cuando a mí me flecha una vaina que me da que conectamos mire o se hace algo o se hace algo yo creo que vendió en eso tú sabías no cuando conecté con ella ella se hizo la que no tú sabes como son las mujeres colombianas muy orgullosas y vainas y que no te hacen caso y se hacen y no las buenas porque están buenas joven ya rubia bonita entonces habían dos más una señora y otra ahí y yo estoy tratando de hacer como la mímica a ver si me ponen caso pero yo andaba en pantalón de corte y franela andaba vendiendo carros subao veo que ella no no mira nada y me voy me quedé con esa flecha y tan al otro día le iba al compadre amigo compadre en ese lugar ahí hay una joven sentada de allá lléveme ese ese bonche de flores para allá y una vez agarraron los bonches de flores compadre le digo compadre la vista me dije no yo le di una doña que había y digo coño compadre que disparate que ese disparate que ya hago el compadre y como te lo metré que cerramos una vieja ahí y yo le dije lo que era bueno me pido en el teléfono y comienzo a llamar digo ya no está aquí hoy tres días en eso dijo mierda se van a secar la flora haciéndole haciéndole la acción de la yuca para hacer un trabajo una misión le mandé un día estaba afuera porque ya yo estaba custodiando afuera el negocio psicópata y que tú quieres estamos en la playa las mujeres pasan con su culo de chino que tú quieres que ignores los culos de la mujer usted no come carne local porque usted nada más cubana aquí aquí me comió mi salami aquí me organiza pero no pero yo de frío de usted para mí la mejor que yo he probado la dominicana él acabo de decir que él eso es lo que está consumiendo últimamente ahora eso es lo que hay local él te lo dijo de una manera sutil cosiquito orejita hay churrasco hay churrasco pero si él se come ¿cuál es el problema que él coma fritura? porque tampoco tú no puedes estar metiéndote ahora yo estoy comiendo fritura allá se come me gusta el trato de la mujer colombiana porque la mujer colombiana nos lleva a nosotros cien años luz de inteligencia de estudios de vestir por ahí ese mi amorcito ella te pelean ella te pelean diciéndote mi amor pero son bravas ella es un chuli de todo pero cuando ese pájaro se vira mire hay que salir huyendo oiga con un coño serpiente cuando se viran parece amorcito mucha bendición antes de irte para tu trabajo que no mi amor no me salga así sin planchado para atrás entonces esa arepita está ahí 24-7 ahí no se dice que no que no que me duele la cabeza no eso está ahí eso está ahí cada vez que usted se hace así limpiecito eso está a veras tú te vas ahí Marzuckenberg amas a la lumbre eso me tiene que hacer mandame un sentimiento oye aquí mandale un texto ahí un ymera de los modos tiene que mamá al monstruo los planes suyos son retirarse aquí en el parqueado a la izquierda como un gantel mi retiro va a ser en un bote afuera no me gusta vivir en la playa tiro a Luis Miguel manda a buscar todas sus vainas que se las lleven ahí en el esquí para no por saco gente no 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 está en esta lucha aquí esa vida tiene que ser chula porque aquí y con la vaina del clima siempre es radio por si viene cualquier cicloncito rápido eso no te mete ahí recogí recogí y vuelve para atrás pero ahí la vida es más sabrosa en el mar eso dicen porque mira mira aquí el circo de aquí no por el circo de aquí viene uno raneando por el suelo te pide te deja caer algo ese baile dice al otro oye ahí viene el manco digo yo mi hermano pero yo tengo una muleta también de mi a mí ustedes se te tiran ustedes tienen que la doñita la doñita hay que darle 50 para salir de ella viste el que pidió hoy ese es lo que me hizo el otro día es el mejor yo sentado ahí de ese lado con mis pies así mira y lo estoy mirando y me hago el dormido así yo sé que es él me hago el loco digo mierda y me hago el loco ¿sabes lo que hizo? fue y me quitó la silla del pie ahí me fui de cabeza digo ¿qué pasa? que le diera algo digo no mi hermano así no se trabaja esta vez son muchos personajes ahí viene después otro con la cabeza menos de aquí de este lado porque oye son personajes aquí hay uno que está apoyado de ahí que está oye que nada más le ve la mitad digo bien ese es el guache parece la manzana de Apple esa misma esta es una atrás de otra porque no para es una atrás de otra en el mal van a tener que los recursos no llegan a un maestro usted aparte de redes de Estados Unidos usted ha viajado al mundo usted es otra parte del mundo mira te voy a ser honesto yo no soy muy de que de estas personas que son de que que viven viajando y conociendo estos tipos de personas que son medio raros al final del día aventurero es la palabra 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 yo no soy rábal si yo a los aviones les tengo su respeto me gusta viajar local tres horas no más de ahí y entonces yo voy y vengo Miami Puerto Rico me gustan los cruceros cruceros también es bacano se liga se liga si se pasa bien está bien ahí aparece una doñona bacana el primer día no se liga pero ya después todo el mundo se conoce ya yo quisiera hay un gozo ya hay un gozo yo tengo amigos que trabajan en cruceros y me dicen que eso es una locura es una locura es una locura un crucero de 15 días de comida bebida de mujeres todo el mundo está prendiendo en candela a todo el mundo oye oye las mujeres las mujeres van a buscar también hay mujeres que pagan cuceros para buscarse de los dos lados o a buscar sexo como es a buscar dinero o sexo no ahí van a buscar sexo ahí van a buscar es pinaebolsa pinaebolsa y no trabajan en yumi y que es lo más rulay o rulay o loco que usted ha hecho en su vida tú sabes que yo no soy tan loco no soy tan así soy un poquito como medio clásico con medio old fashion en vaina de locura no ha consumido nunca una sustancia prohibida no probé ahora con los dolores fui a un lugar allá de eso de la cannabis de la y fui allá me dieron una vaina ahí hice así digo el tipo yo no se enrola bien me enrolaron un tabaquito 70 pesos tengo una tía que sufre también de artritis que compró la gomita la gomita claro cuando hago así que voy tengo un sillón de esos un homer de esos 4x4 me tiro para atrás un sillón una vaina así me tiro para atrás en mi televisión digo bueno dame esta vaina aquí déjame comer para estar lleno hice toda la magia me siento en mi sillón y hago así me dice el tipo dale así agarro y le doy el primer fuetazo me dice el tipo no puedo botar humo ni nada tiene que agarrar toda esa vaina y digo dale no te apures espérate digo mierda que lío y esta vaina ahora yo solo en mi casa óigame don comencé a sentir un escalofrío y una vaina y una como que me iba alejando de mi cuerpo digo y ahora solo solo aquí en este apartamento oye me fui así me tiré en el mueble déjame tirarme en el mueble un ratito yo pasé de esa hora con un persecución delirio persecución si yo pensaba que por la ventana se me estaba metiendo gente la perce le dicen la perce le dicen a eso la perce le dio un paranoia a la marihuana y taquicardia ese corazón a mil digo mierda me voy ahí que fue lo que me dieron me dieron la de para matar king kong fue digo mi dieta oye potro tú sabes hasta que hora yo duré con taquicardia si mentirte y sin poder dormir casi a las 3 de la mañana mierda saca la marihuana no pute no me gusta mi ron mi cerveza ok yo una vez inventando me vi una esquina de una vaina que vaina que una pastilla una pastilla donada una esquina una esquina y para adivinar que nosotros habíamos ido para el jean en la mañana pregúntale a él nos habíamos ido para el jean y yo había provocado provocado antes salió a morirte y cuando esa vaina me subió yo sentía que el espíritu se me quería salir del cuerpo así y yo lo agarraba así yo le preguntaba a este oye me estoy jogando me estoy jogando me iba para el medio me pusieron vaina y de todo me pusieron oye duré dos días con taquicardio yo tenía yo estaba falta de aire y se la oye tú sabes lo que dices se la regalé a una a una amiga yo le dije eso es para los dolores me dijo no yo me meto todo digo ah no pues cúmate sí pero esa vez terminamos en el hospital en el hospital terminamos me pasó con mi hermano en el nintendo una vez consumió varias cosas ligadas y tuve que llevar una emergencia y cuando le explicamos a la tipa de emergencia que fue mira le damos un after y le dimos esto y esto y esto no 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 tranquilo no va a pasar nada es momental es momental entonces lamentablemente no me gustó eso me gusta más mi vino veo mucho vino me encanta el vino el vino me pone puto a mí me gusta más que el aquí yo estoy viendo wiki porque en la playa de vino no cuadra a menos que sea blanco pero me gustan los vinos rojos allá mira yo soy allá un tipo un poco tranquilo pero me gusta yo soy comer sal me gusta comer mucho bueno y entonces amigo Pablo el dueño de la playa aquí patrón Pablo saludos a Pablo saludos a Pablo el motro de la playa activo tiene alumbrío al hombre ahí si se puede aponte de atrás Pablo cuando vengan a la playa vengan de Pablo con lo fuerte vengan para que usted también salga ese es el equipo de aquí cuando vengan para la playa tienen a Pablo y a récord la gente del tronco yo no tengo mucho para estar 40 años aquí casi nada yo también ahí no es que eso es haciendo lo que le gusta pero le gusta los clientes me traen la comida todos los días aquí no eso no es nada tiempo duro 13 pero le gusta le gusta le gusta ya eso oígame amigos míos personales no es el yo no es que que trabaje personales un placer un placer maestro un placer maestro y después de qué tiempo usted viviendo en Estados Unidos usted comenzó a disfrutar de su país de nuevo usted volviendo para atrás después de de cierto punto que yo vine una vez a la playa y me quedé aquí tranquilo no mi amor no amiga estamos filmando está bien gracias muévete thank you está bien mira después que yo vine aquí con estas cosas comencé a disfrutar lo mínimo con lo mínimo es el de todo porque yo disfruto lo mínimo yo veo ahí un gusanito un cangrejito y me pongo a verlo a analizarlo y me voy en ese mundo porque esa es la naturaleza fíjate que los pescados que yo compro aquí son los que pasan por ahí me está pasando con las plantas plantas también toda la vaina yo la veo sí porque esa es la vida yo tengo una matica de menta muchacho que estaba muerta y la reviviste tengo 15 días echándole agua y vaina y ya está nuevecita y yo me levanto por la mañana y me voy a saludar una nota ¿es la vieja que uno está? sí hola este está sembrando este está sembrando batatas en su finca no pero es que parte cuando tú empiezas a entender la vida en otro punto de vista y baja el nivel yo estoy que ni la cucaracha ya yo la cucaracha no estoy de la casa por Dios no está bien una cucaracha Javier tú sabes que antes uno la mataba yo la detono la cucaracha es que es estético si una mariposa no le da no la mariposa se fue también para que la cucaracha tiene su estilo y su forma yo tengo un ratoncito allá chiquito que sigue le va y se me hace así me mira así en el sillón y yo agarro una chancletica suave y le da suavecito no y se la tira yo no le pongo ni vaina porque ahí hay una trampa que tú la compras que se pegan por un peso tú compras 10 trampas y si tú le riegas 10 trampas en una calle me da pena cuando lo veo de ahí mira como oye me he puesto sentimental pero es bonito esa vaina me ha pasado eso yo he tenido ratones amigo mío que le cojo sentimientos y te quedas bien entonces usted comenzó ya a disfrutar a disfrutar la vida la simpleza de la vida la simpleza de la vida yo trabajo mucho en eso también porque eso es parte de sentirte vivo porque cuando tú eres un tipo que ya por todo lo cuarto que tengo amigo todos los cuartos del mundo y no entonces esa no es la vida pensé mucho en dinero no es la vida ¿cuál es el método de seducción de chiquitín? ¿cómo? ¿cómo? el mío el mío agresivo y él lo dijo que era seductor es como el flow cuando yo veo una vaina mira a mí me pasó algo hace tres días aquí una chamaca que estaba ahí digo mierda esto es lo que yo andaba juzgado o aquí nomás pero como la que vimos como la que estaba en el frente ahorita nomás yo la vi como más dura porque estaba digo está ahí toda la chica estaba blancona entonces como todo lo que tiraba en morcilla aquí vaina de esas digo mierda pero esta tarde déjame limpiar el paladar sí déjame limpiar la vaina bueno papá no que están ahí adentro me dice el palo no es donde afuera suelta eso cuando baja baja en traje de baño con la vaina metida digo mierda y esta vaina pero esto está muy duro oye una vaina 24 una belleza y anda con una niñita y me retiro a la niña ay mamacita mi amor chido y digo pero sí yo soy un ojo verde lindísimo digo no vamos a comprar un pato porque la niña se baña la niña no puede andar así de ahí al puerto hogar no 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 digo le digo al palo oye voy a comprar un pato rápido los recursos yo ponelo ahí de una vez la disponibilidad es el poder de la magia es el poder de la magia lo cual los brazos de 90 horas la magia ya eso apareció de una vez cuando el tipo la subió a la magia gracias se sentaron por ahí no vengan para acá trajeron una una piñacolada de una vaina le dije a ti oye esta es esa vaina matala ahí después viene un hamburgueso con dos después estaban hablando compramos el brugal ese la tipa se dio dos o tres tragos se puso la puse que le dieran masaje duerme ahí en la suya no le puse que le dieran masaje y vaina no que no me guste oye floja afate este masaje para que aprenda la vida coño entonces le di un masaje entonces cambió como de flojo el semblante el semblante cambió se relajó para no discutir esta vaina el tiempo quedamos en conexiones entonces yo había comprado como 10 langotas que pasaron por ahí y la tenia arriba digo mera es una langota una vaina no bueno que se te cuento me digo no yo me la llevo digo mierda como así se cayó la solución digo pero no no monstruo porque yo sigo no yo no le paro esa vaina digo no 10 langotas la compré 25 pesos 20 dólares digo bájale la langota la tim se la bajaron la amarró ya estaban besándole la mano pa 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 había un uber le di 3000 pesos digo toma para que te vaya en uber y comenzó como una vaina chula y una vaina y me llame y mañana no ven y tú le mandaste le mandaste un vaina un teto y contestaba a los 10 segundos y digo mierda esta fluyendo esta vaina entonces al otro día cuando todo el mundo llegó a la realidad le mandaste un teto que no que tiene que ser una vaina que mira te tengo un jugo porque yo le voy a mandar a buscar unos jugos de caña que los jugos de caña la vaina esa la melaza es para zingar la melaza quien esa vaina cuando usted lo bebe que le da seguimiento a eso eso se baja directamente para la yema para donde que baja para la yema directamente y se le pone oye lo voy a tomar en cuenta y se le pone esa vaina como un dunking donut oye me trajo mi vaina muy linda para que pide desayuno me tengo que ir como muy rápido además te traje eso porque estoy no me tengo que ir un hombre porque un rato aquí bueno para no casarte el cuento se fue leído pero vuelve así sea con tu hermanita y vaina que aquí vamos bueno enamorándola y le iba a comprar flor y vaina cuando me tira de allá para acá como a las 3 y media dice mira que vamos con mami y vaina que digo espérate que daño esta vaina a usted se le dio una visa de paseo no de trabajo exacto así mismo es ey me gustó esa vaina vida de paseo que vaina hay que trabajar con una familia entera yo no conozco la madre me dicen que a la mamá le gustan los cámaras de aquí qué coincidencia no le va a dar la langota no que ya no le gustan la langota yo oye yo pensando yo no le gustan la langota y digo ok y la dejen ok entonces cuando comencé a ver esa vaina digo pero déjame yo inventé una vaina digo mira yo voy a pasar Pedro Macobrilla a buscar cangrejo le di una vuelta me bloqueó se cayó la vuelta se cayó la vuelta ella dijo aquí no hay nada maestro yo creo que señores déjeme yo decirle algo antes de ir he pasado un momento muy agradable con ustedes vamos a seguir bebiendo gracias gracias por todo me siento muy a gusto muy con confianza con ustedes que ustedes desprenden gracias porque si no hubieran desprendido eso yo no hago esta entrevista me gusta la humildad me gusta la tranquilidad y personas que fluyan no claro los buenos corazones que se les siente ustedes la misma nosotros gracias prácticamente irradiamos esto irradiamos lo que es la felicidad la bacanería al ser humano tenemos eso como como activo como activo como activo nosotros andamos en busca de momentos felices porque la felicidad no es completa y eso se construye esto es un momento feliz que yo lo voy a tener siempre en mi mente conoce a una persona con los valores suyos el conocimiento que se trapasa y esa filosofía de vida que es la que nosotros queremos proyectar a los jóvenes esa es que se necesita más vivir ¿me entiendes? pero también aprender a vivir aprender a vivir aprender a vivir en conjunto con tu ambiente con lo que te rodea tú no puedes ser una persona cerrada claro que sí dejen el orgullo porque el orgullo es parte del fracaso cuando usted es muy orgulloso y muy altanero usted priva mucho usted eso se le va a ir un tiempo y cuando caiga como un coco nadie lo va a ver y nadie le va a buscar la vuelta ahora cuando usted es humilde como nosotros cuando hay una vainita le pinche una goma créanme que usted va a tener gente alrededor suyo y nosotros somos multimillonarios para que lo sepan de felicidad no de dinero y de dinero también y cuarto también los cuartos dan felicidad también claro que sí imagínate tú aquí nosotros haciendo entrevistas sin cuartos oye saca el bulto y enseña no 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 espérate porque todavía no ve creen que uno es que cinti night chiquitín pero entre todo eso siquiera ha pasado positivo la vibración cuál ha sido el momento que usted entiende que ha sido el más triste de su vida es que yo no tengo momentos tristes yo no tengo momentos tristeza yo le busco la felicidad espérame a la playa entonces va para la playa quítate el micrófono espérate un segundo cuando mi mamá murió yo cogí un poquito de que de vaina y encontré un barbero amigo mío allá con mucha experiencia que te paga y me veía como me dice mira te voy a dar el ejemplo y te voy a dar el chip para que tú suerte todo eso piensa todo lo bueno de cuando tú eras chiquito hasta ahora cómo se portaron ellos mantente en ese chip no te vayan que murió y comencé a trabajar eso y después el ciclo de la vida porque para allá vamos todos y no vamos sin nada y te digo una vaina a mí no me da miedo la muerte porque ya estoy preparado para esa vaina porque nos vamos de aquí claro es que nos vamos lo único que hay que saber es que nos vamos ready to die aparte de la muerte es algo que es seguro también y yo quiero saber si usted la ha pasado y cómo usted la ha afrentado chiquito ¿ustedes han pegado cuernos alguna vez? bueno no lo he sabido si me lo han pegado ojo que no vengo ojo que no quito tengo afortunado no 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 lo sé de no saberlo es mejor no saberlo porque eso es tener suerte claro es mejor no saberlo porque si tú sabes esa vaina tú picas a cualquiera yo me encontré uno y me hice el loco no yo lo pico echaste el aceite que te dije el que está debajo del aceite yo le he hecho el cuento yo lo vi y me devolví y me encondí para que no me dejara bueno mi gente con la cívica con la cívica muchas gracias por seguirnos recuerden que este es el principio del verano miren donde estamos visiten su país conozcan su país ahora en semana santa disfruten y algo que le digo a ustedes a los que nos están mirando aquí a los cívicos a ti a ti y a ti que son tres cámaras que tenemos aquí no una de ustedes mente a nada esto es Relay Cívica suscríbanse ya ustedes saben gracias 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 por ver el video.